¿Cuáles son los proyectos de investigación? Este proyecto ha sido de la mano con el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, que queda en Iquitos, y también tiene la colaboración de la Universidad Castilla y La Mancha de España. El siguiente proyecto, financiado también por financiistas anteriormente, ahora en Nueva de Perú, es un proyecto donde se unen dos instituciones. Se une el Ministerio de Agricultura con el NIA, el Instituto Nacional de Innovación Agraria, el INTEL-UNI, y también se une la Universidad Castilla y La Mancha. Entonces, estos dos proyectos son los que voy a presentar. Hubo un tercer proyecto también que está financiado conjuntamente con la Universidad de Lima. Este es un proyecto ya en el campo de la telemedicina, donde el objetivo es construir un equipo, el cual nos permita medir las doce derivadas del corazón y permita hacer una alerta temprana a pacientes. Este proyecto no lo voy a detallar en esta oportunidad. Hay otros proyectos que también lo estamos realizando con Caral, en el tema de la arqueología, lo que es procesamiento de imágenes en 3D, reconstrucción 3D, acompañado a la fotogrametría. De repente, tengo otra próxima oportunidad para comentar un poco de ello, pero voy a basarme en esos dos primeros proyectos, que básicamente son de procesamiento de imágenes, sean imágenes comunes, como lo conocemos, RGB, o también imágenes multispectrales, como son las satelitales y las de drogo, una cámara llamada tetracámar, que es una marca, la cual también adquiere imágenes multispectrales.